¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex No Reiscon! Sí, señor, estamos con este librito llamado Estación de Tormentas de Andrés Sackowski y nos quedan 15 páginas... ¡Uy, perdón! Nos quedan 15 páginas, que ya es poquito, ya es na' y menos. Así que vamos a empezar. Capítulo vigésimo. Como hay algo en inglés, y mi pronunciación en inglés es puta mierda, pues voy a dejarlo pasar. Así que sigamos. El mozo de cuadra se había ganado la media corona que le habían dado la víspera. Los caballos aguardaban ensillados, y a esquier bostezaba y se rascaba el cogote. ¡Por todos los dioses, Geralt! ¿De verdad hace falta salir tan temprano? ¡Si todavía es noche cerrada! ¿Qué va a ser noche cerrada? Es la hora ideal. De aquí a una hora, como mucho, ya habrá amanecido. De aquí a una hora, y a esquier se encaramó a la silla del camastro. ¡Pues habría preferido dormir esa hora! Geralt montó de un salto. Después de pensárselo, le entregó al mozo otra media corona. Estamos en agosto, dijo. Hay catorce horas de luz. Me gustaría recorrer la mayor distancia posible en ese tiempo. Y a esquier bostezó, y aparentemente no fue hasta entonces cuando se fijó en la yegua torda, sin ensillar, que se quedaba en el establo, en su compartimento. La yegua sacudió la cabeza como queriendo llamar la atención. ¡Un momento! Reparó el poeta. ¿Y ella? ¿Mosaic? ¿Mosaic? Perdón. Ella ya nos sigue con nosotros. Aquí nos separamos. ¿Y eso? No comprendo. ¿Serías tan amable de explicarme? No. Ahora no. En marcha, ya es que... ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? ¿Eres plenamente consciente? No. Plenamente no. Ni una palabra más. Ahora no quiero hablar de eso. Vámonos. Y a esquier suspiró, arreó al castrado, echa la vista atrás y volvió a suspirar. Era poeta, así que tenía derecho a suspirar cuantas veces le diera la gana. Vaya. La posada secreta y susurro estaba espectacular sobre el fondo de la Aureora, con las primeras luces brumosas del alba. Allí, así, sumergida entre malvas, envuelta en hiedra y campanillas, hacía pensar en el palacio de las hadas, en el santuario de un amor secreto en mitad del bosque. El poeta se sumió en sus reflexiones. Suspiró, bostezó, tosió, escupió, se arremujó con la capa, arreó al caballo. Durante esos momentos de meditación se había quedado rezagado. Apenas alcanzaba a ver a Geralt entre la bruma. El brujo cabalgaba deprisa y no volvía a la vista. Muy bien, aquí tenéis la bebida. El posadero depositó en la mesa una jarra de loza. ¡Sidra de Rivia! ¡Como habíais pedido! Me ha dicho mi mujer que os pregunte cómo han encontrado al cerdo, los señores. Rebuscando entre las gachas, respondió Yaskier. De vez en cuando, no tan a menudo como nos habría gustado. La posada a la que habían llegado al final de la jornada se llamaba, según proclamaba un colorido cartel, el jabalí y el ciervo. Ahora bien, esa era la única carne de caza que ofrecía el establecimiento. En el menú no había noticia de... Esa era la única carne de caza que ofrecía el establecimiento. En el menú no había noticia de ella. No está muy bien puesto, ¿no? Porque sería, si esa era la única carne de caza que ofrecía el establecimiento, en el menú no había noticia de ello. Pero es que no ponían nada de... Bueno. El plato de la casa eran gachas con unos tropezones de cerdo grasientos y una espesa salsa de cebolla. Yaskier, de entrada, arrugó la nariz como ante una comida en exceso plebeya para su gusto. Yeral no dijo ni pío. Al cerdo no se le podía acusar de casi nada. La salsa era apasable y las gachas estaban demasiado hechas. Aunque estas últimas en particular no se les daba especialmente bien a los cocineros de la mayoría de las posadas. Podían haber sido peor. Sobre todo teniendo en cuenta que no había mucho donde elegir. Yeral se había empeñado en recorrer la mayor distancia posible en aquella jornada. No había querido detenerse en otros establecimientos con los que se había topado anteriormente. Al parecer, no solo para ellos era la posada del jabalí y el ciervo la meta de la última etapa de aquella jornada. Uno de los bancos, junto a la pared, estaba ocupado por unos mercaderes. Mercaderes modernos, que a diferencia de los tradicionales, no despreciaban a sus criados y no consideraban un desdoro comer con ellos en su misma mesa. Bueno, menos mal. La modernidad y la tolerancia tenían sus límites. Como no podía ser de otra manera, los mercaderes ocupaban uno de los extremos de la mesa, los criados el otro. Y era fácil detectar la línea de demarcación. Y lo mismo pasaba con los platos. Los servidores tomaban gachas con cerdo, especialidad de la cocina local, y bebían una cerveza ligera. Los señores mercaderes se zamparon, cada uno un pollo, y se bebieron varias frascas de vino. En la mesa de enfrente, bajo una cabeza disecada de jabalí, cenaba una pareja, una muchacha rubia y un hombre mayor. La muchacha vestía ropas caras, muy rigurosas, impropias de una chica joven. El hombre tenía pinta de funcionario, aunque no del más alto rango, ni mucho menos. Estaban cenando juntos y mantenían una charla bastante animada, pero se habían conocido hacía poco, y de un modo más bien casual. Como se desprendía del comportamiento del funcionario, que se empeñaba en encandilar a la muchacha con la evidente esperanza de obtener algo más. Pretensión que ella cogía con una amable, aunque evidente ironía, reserva. Uno de los bancos más cortos los ocupaba cuatro sacerdotisas, sanadoras ambulantes, fácilmente reconocibles por sus túnicas grises y sus cabellos cubiertos por unas capuchas ceñidas. El alimento que estaba consumiendo era, según pudo advertir Gerald, singularmente modesto. Una especie de gachas de cebada perlada sin manteca. La sacerdotisa jamás reclamaba un pago por sus tratamientos. Curaba gratis a todo el mundo. Si bien era costumbre que le ofrecieran a cambio, como así lo solicitaban, hospitalidad y alojamiento. El posadero de jabalí y el ciervo conocían la costumbre, pero estaba claro que no tenían intención de sortearla del modo más barato posible. En el banco de al lado, bajo una cornamenta de ciervo, se arrepantingaban tres lugareños, dando buena cuenta de una botella de aguardiente que sin duda no era la primera. Habiendo satisfecho, mal que bien, la necesidad cotidiana, buscaban diversión. No he tardado en aprender con ella, desde luego. Las sacerdotisas no estaban de suerte. Aunque seguramente ya estarían acostumbradas a esa clase de cosas. En un rincón de la sala, un huésped solitario se sentaba en una mesa. Oculto entre las sombras, como la propia mesa. El huésped, según pudo advertir Gerald, no estaba comiendo ni bebiendo. Permanecía inmóvil, con la espalda apoyada en la pared. Los tres lugareños no daban su brazo a torcer. Las bromas y groserías que dedicaban a las sacerdotisas se iban tornando cada vez más vulgares y obscenas. Las sacerdotisas conservaban una calma estoica. No les prestaba la menor atención. Eso empezaba a irritar a los lugareños de un modo más que evidente, especialmente a medida que iban bajando el nivel de aguardiente de la botella. Gerald puso a trabajar más rápido la cuchara. Había decidido darles una lección a los borrachuzos. Pero no por ello quería tener que comerse las gachas frías. El brujo Gerald de Rivia En el rincón, entre las sombras, hubo de pronto un destello. El huésped solitario alzó una mano sobre la mesa. Unas ondeantes lenguas de fuego salieron disparadas de sus dedos. El hombre acercó la mano al candelabro que había en el tablero y fue encendiendo una tras otra las tres velas, dejándose ver con claridad. Tenía el pelo gris como la ceniza, y en las sienes se le mezclaban los mechones blancos como la nieve. La tez era de una palidez calabérica, la nariz ganchuda, y los ojos de un tono amarillo claro, con las pupilas verticales. Hostias. En el cuello, por fuera de la camisa, le brillaba a la luz de las velas un medallón de plata. Una cabeza de gato enseñando los dientes. ¡Uh! ¡Es un brujo! Genial. Eh... no sé quién será, tío. El brujo Gerald de Rivia. Repitió aquel hombre en medio del silencio que se había hecho en la sala. De camino a Wissima, supongo. En busca de la recompensa prometida por el señor Foltest de los dos mil ducados, ¿me equivoco? Gerald no contestó. No movió un solo músculo. No te pregunto si sabes quién soy, pues sin duda lo debes saber. Ya no os... ya no quedáis demasiados. Replicó con calma Gerald. Así que es fácil llevar la cuenta. Eres Brehem, también conocido como gato de y... de... de hielo. Por un momento parecía hielo. Vaya, vaya. Ironizó el hombre con el medallón de gato. El famoso lobo blanco se digna a conocer mi nombre. Es todo un honor. Que estás decidido... que estés decidido a vilarme la recompensa. También he de considerarlo un honor. El aceptar tu superioridad. Hacerme a un lado. Impinarme ante ti y pedir disculpas. Como en una manada de lobos. Apartarme de la presa y esperar, mirando la cola, a que el jefe de la manada se ensacie. A que tenga la gentileza de dejarme los restos. Gerald callaba. No voy a aceptar tu superioridad. Siguió diciendo Brehem, llamado gato de y... Y no tengo intención de compartir ese dinero. No llegarás a Wissima, lobo blanco. No me vilarás la recompensa. Dicen que Brehemir ha dictado sentencia contra mí. Ahora tienes la ocasión de ejecutarla. Sal de la posada. Vamos a la plazuela. No pienso luchar contigo. El hombre del medallón de gato se levantó de la mesa con un movimiento tan rápido que los ojos no alcanzaron a distinguirlo. Brilló la espada al cogerla de la mesa. El hombre agarró de la capucha a una de las sacerdotisas. La sacó del banco. La obligó a arrodillarse y le puso la hoja al cuello. Vas a luchar conmigo. Dijo con frialdad, mirando a Gerald. Saldrás a la plazuela antes de que cuente hasta tres. En caso contrario, la sangre de la sacerdotisa salpicará las paredes, el techo y los muebles. Y después degollaré a las demás. Una tras otra. ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie pestañee siquiera! Se hizo el silencio en la posada. Un silencio sordo y absoluto. Todos se quedaron paralizados, mirando embobados con la boca abierta. No pienso luchar contigo. Repitió Gerald con calma. Pero como hagas daño a esa mujer, morirás. Uno de nosotros dos morirá, eso es seguro. Ahí fuera, en la plazuela. Pero es improbable que sea yo. Te han robado, según se rumorea, tus famosas espadas. Y por lo que veo, no has tenido la precaución de hacerte con unas nuevas. Hay que ser en verdad muy presuntuoso para querer virlarle a nadie una recompensa sin haberse armado primero. ¿O acaso el lobo blanco es tan bueno que no precisa del acero? Rechinó una silla al retirarla. La muchacha rubia se levantó. Cogió de debajo de la mesa un bulto alargado. Lo depositó delante de Gerald y se volvió a su sitio, en compañía del funcionario. Gerald sabía lo que era. Antes de soltar la correa y desenrollar la arpillera. Era una espada de acero de siderita, de una longitud total de 40 pulgadas y media. La hoja en sí medía 27 pulgadas y cuarto. Un peso de 37 onzas. Empuñadura y el gavilán simples, pero elegantes. La segunda espada, de parecido peso y longitud, era de plata. En parte evidente, la plata pura es demasiado blanda para afilarla como es debido. Sobre el gavilán, unos glifos mágicos. Por toda la hoja había grabadas unas señales rúnicas. Los peritos de Pyrrhael Pratt no habían sabido descifrarlas. Demostrando de ese modo el bajo nivel de sus conocimientos. Las antiguas runas formaban un mensaje. Dubdén haer am glendal. Morkam hiern haiesien. Mi brillo atravesa las tinieblas. Mi claridad deshace las sombras. Y el al se levantó. Sacó de su vaina la espada de acero. Con un movimiento sereno y uniforme. No miraba a Bregen. Miraba la espada. Suelta a la mujer. Dijo con calma. Ahora mismo. En caso contrario, morirás. La mano de Bregen tembló. Un hilillo de sangre corrió por el cuello de la sacerdotisa. A esta no se lo oyó ni un quejido. Estoy necesitado. Susurró Gato de Hiello. Esta recompensa ha de ser para mí. Suelta a la mujer, te he dicho. En caso contrario, te mataré. No en la plazuela, sino aquí mismo. En el sitio. Bregen se encogió. Respiraba con dificultad. Había en sus ojos un brillo siniestro. Hizo con un labio un gesto repulsivo. Los nudillos de sus dedos se aferraban a la empuñadura de la espada. Que se aferraba a la puñadura de la espada. Se le habían puesto blancos. Repentinamente soltó a la sacerdotisa. Se la quitó de encima de un empujón. Se sobresaltó. La gente que había en la taberna. Fue como si hubiera despertado de una pesadilla. Volvieron los suspiros y los resoplidos. Llegará el invierno. Dijo Bregen haciendo un esfuerzo. Y yo, a diferencia de otros, no tengo donde invernar. El cálido y acogedor Kaer Moren no es para mí. No. Contestó Geralt. No es para ti. Y sabéis bien cuál es la causa. Kaer Moren solo es para vosotros. Para los buenos. Para los rectos y justos. ¿Verdad? Hipócritas cabrones. Si están asesinos como nosotros. No os diferencien nada. Vete. Dijo Geralt. Abandona este lugar y sigue tu camino. Bregen enfundó la espada. Se hirió. Mientras cruzaba la estancia, sus ojos se transformaron. Las pupilas ocuparon todo el iris. No es verdad. Dijo Geralt cuando Bregen pasó por delante de él. Que Besemir haya dictado sentencias sobre ti. Los brujos no luchan entre sí. No cruzan sus espadas. Pero si alguna vez se repite lo que pasó en Yeyo. Si llego a enterarme de algo así. Entonces sale una excepción. Te buscaré y te mataré. Tómate en serio esta advertencia. Bastantes segundos después de que la puerta se hubiera cerrado detrás de Bregen. Aún reinaba en la sala un profundo silencio. Los suspiros de alivio de Jaskiel. Llamaba la atención en medio de aquel silencio. Poco después empezaba el trasiego. Los bebedores locales se alargaron discretamente. Sin acabarse siquiera la guardiante. Los mercaderes se quedaron aunque pálidos y en silencio. Se quedaron aunque pálidos y en silencio. No sé por qué pero me suena como que está mal algunas frases. No sé. Eso sí. Mandaron a sus criados que se levantaran de la mesa. Con el cometido evidente de estar muy pendientes de carros y caballos. Que corrían peligro de en tanto anduviera por la zona gente de esa catadura. Las sacerdotisas curaron la herida en el cuello de su hermana. Le dieron las gracias a Geralt, inclinando en silencio la cabeza y se retiraron a descansar. Probablemente al granero. Pues era dudoso que el posadero hubiera puesto a su disposición unos lechos en los dormitorios. Con una inclinación y un gesto Geralt invitó a su mesa la rubia gracias a la cual había recobrado sus espadas. La joven aceptó de buena gana la invitación. Abandonando sin reparos al que había sido su acompañante hasta ese momento. El susodicho funcionario a quien se le puso una cara de lo más moína. Soy Tiziana Frevy. Se presentó ofreciéndole la mano a Geralt y estrechándosela como un hombre. Me alegro de verte. Lo mismo digo. Qué nervios, ¿no? Las veladas en estas posadas de camino suelen ser aburridas, pero hoy ha estado interesante. Incluso en un momento dado ha empezado a asustarme. Aunque no sé yo. ¿No habría sido simplemente un reto entre machos? ¿Un duelo de testosterona? ¿Una competición a ver quién la tiene más larga? ¿Ha habido un peligro real? No, no lo ha habido. Mintió Geralt. Decía sobre todo a las espadas, que ha recuperado por mediación tuya. Te estoy agradecido. Lo que no acabo de entender es lo que hacían en tus manos. Se supone que iba a ser un secreto. Empezó a explicar con desenvoltura. Me dieron instrucciones de entregarte las espadas discretamente y a escondidas, y desaparecer después. Pero las condiciones han cambiado inopinadamente. No he tenido más remedio porque la situación así lo exigía. Que entregarte las armas a la vista de todo el mundo, con el rostro descubierto, como suele decirse. Negarte ahora las explicaciones no sería apropiado. Por eso no voy a negártelas, ni en su manera la responsabilidad por haber desvelado el secreto. Las espadas me las ha dado Yennefer de Vengeberg. Ocurrió en Navigrado hace ahora dos semanas. Soy una... No, Wyn... Joder. Wyn Beandra. Conocí a Yennefer por casualidad, en casa de una maestra con la que acababa de terminar mis prácticas. Cuando se enteró de que me dirigía hacia el sur, y en vista de que mi maestra respondía por mí, Doña Yennefer me encomendó esta misión, y me dio una carta de recomendación para una conocida maga de Maribor, con lo que me propongo hacer prácticas ahora. ¿Cómo? Y era el trago saliva. ¿Cómo está? ¿Yennefer? ¿Le va todo bien? Muy bien, diría yo. Tiziana Frevy le miró por debajo de las pestañas. Tiene un aspecto como para dar envidia. Y yo la envidio, para ser sincera. Y el alza se levantó. Se acercó al posadero, que a punto había estado de desmayarse del susto. No sé si... Pero si no hacía ninguna falta. Dijo modestamente Tiziana, como... Cuando poco después del posadero le sirvió una frasca de Est-Est, el blanco más caro de Tuzán. Y algunas velas adicionales, metidas en el cuello de una botella vacía. ¡Demasiadas molestias, la verdad! Añadió, cuando un momento después le llevaron a la mesa unas bandejas. Una de ellas, con lonchas de jamón curado. Otra con trucha ahumada. La tercera con un surtido de quesos. ¡Debes de dejar una fortuna, brujo! Hay motivo. Y la compañía es excelente. Ella se lo agradeció con un gesto de la cabeza. Y con una sonrisa. Una sonrisa preciosa. Al acabar la escuela de magia, la hechicera tenía que elegir. Podía quedarse en la academia como ayudante de una maestra preceptora. Podía pedir a alguna de las maestras independientes que la acogieran en su casa en calidad de aprendiz estable. Como Mosaic, ¿no? O podía optar por hacerse... ¡Joder! ¡Qué asco de puta palabra! Ese sistema lo habían adoptado de los gremios. En muchos de ellos, los pupilos que obtenían el grado de aprendices estaban obligados a aprender un peregrinaje. En el curso del cual realizaba trabajos esporádicos. En distintos talleres. Con distintos maestros. Hoy aquí y mañana allí. Hasta que transcurridos varios años, regresaban para someterse a un examen y obtener la maestría. Con todo, había algunas diferencias. Forzados a deambular de acá para allá. Los aprendices sin un trabajo estable, muy a menudo los pasaban canutas. Y el aprendizaje y el peregrinaje acaba siendo una odisea. Una huib de Andra lo era por su propia voluntad y deseo. Y el capítulo de los hechiceros había instituido para las magas ambulantes un fondo de becas específico. El cual, según había oído Giral, no estaba nada mal. Ese tipo partibulario se sumó a la conversación el poeta. Llevaba un medallón parecido al tuyo. Era uno de los gatos, ¿verdad? Perdón. Sí, es verdad. No quiero hablar de eso, Jaskier. Supongo que está hablando así. Los desacreditados gatos. El poeta... ¿Qué me pasa en la garganta? El poeta se dirigió a la hechicera. Son brujos, pero fallidos. Mutaciones fallidas. Mutaciones fallidas. Coño, que me pasa en la boca. Lunáticos, psicópatas y sádicos. El nombre de gatos se los ha dado ellos mismos. Pues son de hecho como los gatos. Agresivos, crueles, imprevisibles e impredecibles. Pero Giral, como de costumbre, le quita importancia para tranquilizarnos. Porque peligro sí que hubo, y serio. Fue un milagro que no hubiera una escabechina, con sangre y cadáveres. Habría sido una masacre, como la de Yeyo, hace cuatro años. Me temía que, en el momento menos pensado... Giral ha pedido que no hablemos de eso. Le cortó Tiziana a Frevy, cortésmente, pero con determinación. Vamos a respetarlo. Joder, la tía. Pues sí, qué buena. El brujo la miró con simpatía. Le pareció agradable. Y guapa. Puede que demasiado guapa. A las hechiceras, como él ya sabía, les potenciaban el atractivo. El prestigio de la profesión requería que la maga despertara admiración. Pero el embellecimiento nunca era perfecto. Siempre quedaba algo. Tiziana a Frevy no era una excepción. En la frente, justo por debajo de la línea del cabello, había unas marcas, apenas visibles de viruela. Que se remontaban seguramente a su infancia, cuando aún no estaba inmunizada. El perfil de los hermosos labios estaba mínimamente afeado por una pequeña cicatriz ondulante por encima del labio superior. Como tantas y tantas veces, a Giral le dio rabia. Rabia de su mirada. De sus ojos, que lo obligaban a fijarse en tantos detalles insignificantes. Minucias, que no tenían la menor importancia en comparación con el hecho de que Tiziana estaba sentada en la mesa con él, bebiendo est-est, comiendo trucha ahumada y sonriéndole. Realmente, el brujo no había visto ni había conocido a demasiadas mujeres cuya belleza pudiera considerarse intachable. Y en cuanto a la probabilidad de que alguna de ellas le sonríese, tenía razones para calcular que era igual a cero. Ha hablado de una recompensa. Cuando Yasker le daba por un tema, era difícil hacer que se rindiera. ¿Alguno de vosotros sabe a qué se refería? ¿Miral? No tengo ni idea. Pues yo sí lo sé, presumió Tiziana Frevy. Y me sorprende que no lo hayáis oído hablar de eso, porque es un asunto que está en boca de todo el mundo. Fortes, rey de Temeria, ha ofrecido una recompensa para aquel que libere a su hija de un hechizo. Ah, tío. Se pinchó en un uso y duerme un sueño eterno. Corren rumores de que yace en un ataúd en un castillo cubierto de espino. Según otras versiones, el ataúd es de cristal, y lo ha colocado en la cumbre de una montaña de cristal. Otros dicen que la princesa se ha transformado en un cisne. Sí, such a cisne. Bueno, un monstruo terrible, en un estrije. Más bien eso. Como consecuencia de una maldición, porque la princesa era el fruto de una relación incestuosa. Al parecer, esas habladurías se las ha inventado y los ha difundido Visimir, rey de Redania, que mantiene litigios territoriales con fortes. Está siempre peleándose con él y hace todo lo que puede para amargarle la existencia. Efectivamente, parece una invención, comentó Geralt. Basada en una faula o en una leyenda. Una princesa hechizada y transformada. Una maldición como castigo por un incesto. Una recompensa para quien la libera del hechizo. Clásico y banal. El que lo haya inventado no se lo ha currado mucho. El asunto, añadió la Wim Beandra, Tiene un evidente trasfondo político. Por eso el capítulo ha prohibido a los hechiceros intervenir en él. Fábulo o no. Ah, vale. Es Yaskin. Fábulo o no, el caso es que el propio gato se lo había creído. Observó Yaskin. Es evidente que tenía prisa por llegar a Wissima. Y más concretamente por llegar hasta esa princesa encantada. Para deshacer el embrujo y hacerse con la recompensa prometida por el rey Foltest. Le entró la sospecha de que Geralt también se dirigía hacia allí. Y de que quería adelantársele. Estaba en un error. Repuso Geralt secamente. No me dirijo a Wissima. No tengo intención de meter los dedos en un avispero político. Eso es tarea precisamente para alguien como Brehen. Que, como él mismo ha dicho, está muy necesitado. Yo no estoy necesitado. He recuperado las espadas. No voy a tener que gastarme el dinero en unas nuevas. Tengo medios de subsistencia. Gracias a los hechiceros de Rixverd. No sé quién coña está hablando, pero... El brujo Geralt de Rivia. En efecto. Geralt midió con la mirada al funcionario de la caramoína que estaba al pie a su lado. ¿Y qué lo pregunta? Eso es lo de menos. El funcionario levantó la cabeza y frunció los labios. Intentando darse aires de grandeza. Lo importante es la demanda judicial. De la que, por la presente os hago entrega. En presencia de testigos. Conforme a derecho. El funcionario le entregó a Geralt un papel enrollado. Tras lo cual se retiró. Sin privarse de obsequiar a Tiziana Frevy con la mirada llena de desprecio. Geralt rompió el sello. Desplegó el rollo de papel. Datum ex Castelo Rixverd. Die 20 mens. Jull anno 1245 post resurrektionen. Leyó. Para el juzgado de primera instancia de Gosbelen, parte demandante, complejo de Rixver Sociedad Civil, demandado Geralt de Rivia, brujo, demanda de devolución de la cantidad de 1.000, en lentras, 1.000 coronas novidadas. Solicitamos. Primo. Instar al demandado Geralt de Rivia la devolución de la cantidad de 1.000 coronas novidadas, junto con los correspondientes intereses. Una poña. Secundo. Requerir al demandado el pago en beneficio de la parte demandante de las costas procesales, de conformidad con la normativa vigente. Tertio. Disponer la ejecución inmediata de la sentencia. Motivación. El demandado defraudó al Consejo de Rixver, Sociedad Civil. La cantidad de 1.000 coronas novidadas. Pruebas. Copia de transferencias bancarias. Eso no quiere decir que no haya hecho su trabajo. O sea... Dicha cantidad constituía el pago del anticipo a cambio de unos servicios que el demandado nunca prestó y que, actuando de mala fe, no tenía intención de prestar. Testigos. Viruta, Ana, Marquette y Carti. Axel Miguel Esparza. Y Gotarvig Sandoval. Que hijos de puta. Te devuelto las espadas. Diziana bajo la mirada. Y a la vez te he traído problemas. Ese ujier me ha seguido. Esta mañana he oído cómo preguntaba por ti en el embarcadero. Y justo después se me ha pegado como una lapa. Ahora ya sé por qué. Esta demanda es culpa mía. No te va a hacer falta un abogado. Te va a hacer falta un abogado. Aseguro ya es que en tono sombrío. Pero no te recomiendo a cierta abogada de Kerak. Esa se desenvuelve mejor fuera de los tribunales. El abogado me lo puedo ahorrar. ¿Te has fijado en la fecha que figura en la demanda? Me juego el cuello a que ya han celebrado el juicio y han fallado en mi esencia. Y que ya me han embargado las cuentas. No sabes cuánto lo siento. Dijo Tiziana. Es culpa mía. Perdóname. No hay nada que perdonar. No tienes culpa de nada. Esparto un rayo. Arriesgue y a los tribunales. Posadero. Otra frasca de Est-Est. Si es posible. Muy pronto eran los únicos huéspedes de la sala. Muy pronto el posadero les dio a entender con un ostentoso bostezo que ya iba siendo hora de terminar. La primera en retirarse fue Tiziana. Y poco después la siguió Yasquier. Gerard no se dirigió al cuarto que ocupaba con el poeta. En lugar de eso llamó suavemente a la puerta de Tiziana Frevy. Ella la abrió de inmediato. Te estaba esperando. Malbuceó tirando de él hacia el interior del cuarto. Sabía que ibas a venir. Y de no haber venido habría ido yo a buscarte. Pues eso me mola a mí bastante más. Eso de... Me hago el difícil. Pero un poquito tampoco. Tuvo que dormirlo mágicamente. Si no se habría despertado de todas... De todas, todas al salir ella. Y tuvo que irse antes de que amaneciera. Cuando aún estaba oscuro. Dejando detrás su perfume. Un delicado olor a iris y bergamota. Y algo más. ¿A rosas? En la mesilla, encima de sus espadas, había una flor. Una rosa. Una de las rosas blancas de la maceta que había delante de la posada. Nadie recordaba qué lugar era aquel. Quién lo había construido. A quién había servido ni para qué. Más allá de la posada, en una hondonada, estaban las ruinas de una antiquísima construcción. Lo que en su tiempo fue un complejo de gran tamaño y seguramente de gran riqueza. De los edificios prácticamente no quedaba nada. Restos de cimientos. Fosas donde crecían los arbustos. Algunos bloques de piedra desperdigados. Todo lo demás había sido desmontado y saqueado. Los materiales de construcción eran caros. No había derecho a despreciar nada. Pasaron por debajo de los restos de un pórtico destrozado. En su día, un arco imponente. Ahora recordaba una orca. La impresión se veía reforzada por la hiedra que colgaba como una soga cortada. Recorrieron una alameda delimitada por árboles. Eran unos árboles resecos y tullidos, con un aspecto grotesco. Como doblados por el peso de una maldición que hubiera caído sobre aquel lugar. La alameda desembocaba en un jardín. O más bien en algo que fue un jardín en otros tiempos. Los parterres de agracejos, retama y rosas trepadoras, sin duda vistosamente posados en el pasado, formaban ahora un salvaje y caótica maraña de ramas, tallos espinosos y matorrales resecos. En aquella mañana sobresalían los restos de estatuas y tallas, en su mayoría de cuerpo entero. Los restos eran tan insignificantes que ni acercándose mucho había manera de determinar a quién o qué representaban. Tampoco tenía aquello mayor trascendencia. Las estatuas eran el pasado. No se habían preservado, por tanto, habían dejado de ser importantes. Quedaba la ruina, y esta parecía llamada a perdurar. A perdurar, perdón. Las ruinas son eternas. Ruinas. Monumentos de un mundo destruido. ¿Yaskier? Sí. Últimamente todo lo que podía salir mal ha salido mal. Y tengo la impresión de que no hago más que meter la pata. Todo lo que he tocado se ha ido al garete. ¿Eso crees? Sí. Eso creo. Entonces seguro que es así. No esperes comentarios. Estoy aburrido de hacer comentarios. Y ahora compadécete de ti mismo en silencio. Si puedo pedirte ese favor. En estos momentos estoy componiendo, y tus lamentos me desconcentran. Joder, Yaskier, tronco. Yaskier se sentó en una columna caída. Se echó el sombrerí hacia atrás. Cruzó las piernas y apretó las clarijas del laúd. Tiemblan las velas. La llama es escasa. Se siente el helado soplo del viento. Es como una especie de verso. Supuesto, Yaskier, supongo. De hecho, sopló el viento. Un viento brusco y repentino. Y Yaskier dejó de tocar. Y suspiró ruidosamente. El brujo se volvió. Estaba parada en la entrada de la alameda. A la alameda. Entre el zócalo ruinoso de una estatua irreconocible y el ramaje enmarañado de un cornejo seco. Tío, por favor, dejad de hablar de putas mierdas. Alta, con un vestido ceñido. En la cabeza exhibía un pelaje grisáceo. Más propio de un zorro que la estepa de un zorro plateado. Tenía las orejas puntiagudas y el hocico alargado. Yeral no se movió. Te dije que volvería. En el hocico de la raposa brillaron los colmillos. Algún día. Hoy es ese día. Yeral no se movió. Sentía en la espada el peso familiar de sus dos espadas. Un peso que venía echando de menos desde hace un mes. Un peso que por lo general le proporcionaba calma y seguridad. Hoy, en ese preciso instante, ese peso no era más que peso. He venido. A la aguara le resplandecían los colmillos. Ni yo misma sea que he venido. Quizá para despedirme. Quizá para permitirle a ella que se despida de ti. Por detrás de la raposa asomó una chiquilla delgada con un vestido entallado. Su rostro pálido, de una rigidez natural, era todavía a medias humano. Pero es posible que tuviera más ya de zorro que de persona. Los cambios que estaban sucediendo con rapidez. El brujo sacudió la cabeza. ¿La has curado? ¿La resucitaste? No, eso es imposible. Entonces tenía que estar viva en el barco. Estaba viva. Fingió que había muerto. La aguara ladró fuerte. Y el altar de unos momentos en caer en la cuenta de que había sido una risa. De que la raposa se estaba riendo. En nuestros tiempos podíamos hacer mucho más. Ilusiones de islas mágicas. Dragones danzando en el cielo. Visiones de un poderoso ejército acercándose a la muralla de una ciudad. En nuestros tiempos hace ya mucho. Ahora el mundo ha cambiado. Ahora el mundo ha cambiado. Nuestras habilidades han disminuido. Y nosotras hemos degenerado. Tenemos más de raposas que de aguaras. Pero hasta la raposa más pequeña. Hasta la más joven. Es capaz de engañar a vuestros primitivos sentidos humanos. Por primera vez en mi vida. Dijo Geralt después de un momento. Me alegro de haber sido engañado. No es verdad que hayas hecho todo mal. Y como premio puedes tocarme la cara. El brujo carraspeó. Mirando los afilados dientes. Las ilusiones son las cosas que piensas. Las que temes. Y las que sueñas. ¿Cómo? La raposa ladró suavemente. Y se transformó. Los ojos oscuros. Violeta. Ardiendo en un pálido rostro triangular. Los rizos negros como un cuervo. Ondeante como una tempestad. Cayendo en cascadas sobre los hombros. Brillando y reflejando la luz como la pluma de un pavo real. Enredándose y ondulando con cada movimiento. Los labios de una finura prodigiosa. Pálidos bajo el carmín. Una cinta de terciopelo en el cuello. Y en la cinta una estrella de obsidiana. Destrellando y despidiendo milleras de reflejos. Para quien no lo entiende es Yennefer. Yennefer sonrió. Y el brujo le acarició en una mejilla. Y en ese momento el cornejo seco floreció. Y después sopló el viento. Sacudió el arbusto. El mundo desapareció tras una cortina de blancos pétalos arremolinados. ¡Ilusión! Se lloró la voz de la guará. ¡Todo es ilusión! Y Asquier dejó de cantar. Pero no aguardó el laúz. Estaba sentado en un fragmento de una columna caída. Miraba al cielo. Yerar estaba sentado a su lado. Meditando sobre diversos asuntos. Había puesto en orden una serie de ideas. O, más bien, estaba intentando ponerse en orden. Había trazado planes. En su mayoría completamente reales. Se había prometido a sí mismo varias cosas. Con serias dudas de si sería capaz de mantener alguna de sus promesas. La verdad es que, observó de pronto Yaskier, nunca me felicita por mis baladas. Con todas las que habré compuesto e interpretado para ti. Y tú nunca me has dicho. ¡Qué bonita! Quiero que lo toques otra vez. Nunca has dicho eso. Tienes razón. Nunca te he dicho que quiera. ¿Te gustaría saber por qué? ¿Por qué? Porque no quiero. Tan difícil es para ti. Y el bardo no se rendía. ¿Tanto te cuesta decir... Tócalo otra vez, Yaskier. Toca mientras el tiempo pasa. Tócalo otra vez, Yaskier. Toca mientras el tiempo pasa. Lo has dicho sin ninguna convicción. ¿Y qué más da? Si la vas a tocar igual. No lo sabes tú bien. Tiembla las velas. La llama es escasa. Se siente el helado soplo del viento. Mientras se van los días. Mientras el tiempo pasa. En el silencio gris se une un lamento. Llegués aquí, a mi lado. Y el abraza. Vive el calor de nuestro arrobamiento. Y así se van los días. Mientras el tiempo pasa. En el silencio gris sin un lamento. Que da el recuerdo del camino a casa. Indestructible como un juramento. Aunque se van los días. Mientras el tiempo pasa. En el silencio gris sin un lamento. Por eso, amada mía. Se acompasa. Otra vez la canción del sentimiento. Así se van así los días. Mientras el tiempo pasa. Y el silencio gris sin un lamento. Girard se levantó. Ya es hora de ponerse de camino. Y es que... ¿Sí? ¿Y a dónde? ¿Acaso no da lo mismo? En el fondo, da lo mismo. Vamos. Y ahora tenemos un epílogo. Que lo voy a leer. Porque son cuatro páginas, tío. En la colina se veían los restos blanquecinos de unos edificios. Convertidos en ruinas hacía ya tanto tiempo que estaba totalmente cubiertos de vegetación. La hiedra envolvía los muros. Los arbolillos jóvenes que se abrían paso a través de los suelos cuarteados. Uy, perdón. Que me ha entrado un gas. Había sido, Nimue, por no podía saberlo, un templo en otros tiempos. La residencia de los sacerdotes de alguna edad olvidada. Para Nimue no pasaba de ser una ruina. Un montón de piedras y un indicador. La señal de que iba por el buen camino. Porque justo detrás de la colina y la ruina al camino se bifurcaba. Una pista se dirigía hacia el oeste a través de un brezal. La otra, que iba hacia el norte, se introducía en un bosque denso y oscuro. Se adentraba a la negra espesura. Se hundía en las sombrías tinieblas, perdiéndose en ellas. Y ese era el camino que debía seguir. Al norte. Por medio del bosque de arrendajo. De infame reputación. Nimue no se había tomado demasiado enseñanza. En serio las historias con las que había tratado de asustarla en Íbalo. A lo largo de la peregrinación había tenido que enfrentarse a esas cosas en más de una ocasión. Cada comarca tenía un folclore aterrador. Peligroso y horrores locales que servían para aterrorizar a los viajeros. A Nimue ya la habían asustado con las náyades en los lagos. Con las ondinas en los ríos. Con los bits en los cruces de caminos. Y con los fantasmas en los cementerios. La mitad de los puentes servían de escondrijo a algún troll. La mitad de las alcedas daban cobijo a un estrije. Al final Nimue se acostumbró. Los terrores continuos dejaban de ser terrores. Pero no era capaz de dominar la extraña inquietud que se apoderaba de ella cada vez que se adentraba a un bosque sombrío. Recurriendo los estrechos caminos entre los túmulos hundidos en la niebla. O los senderos envueltos en vapores pantanosos. Ahora, delante de la pared oscura de aquel bosque, sentía ese mismo nerviosismo. Que le subía como un cosquilleo por la nuca y le resecaba los labios. Es un camino muy transitado. Se repetía en su pensamiento. Está lleno de rodadas de caballos. De huellas de los cascos de caballos y bueyes. ¿Qué importa que tenga un aspecto tan inquietante? Este no es un lugar de mal a muerte. Esta es la trillada ruta de Dorian. Que atraviesa el último retazo del bosque que se ha salvado de las hachas y las sierras. Son muchos los que pasan por aquí. A pie o a caballo. También no voy a cruzar. No tengo miedo. Soy Nimue, Bert, Bledir, Ab, Gwyn. Wirba, Wado, Siebel, Bruch, Kasten, Fur, Mortara, Ívalo, Dorian, Archos, Gors, Velen. Volvió a la vista para comprobar que nadie venía detrás. Sería más seguro. Pensó, ándale en compañía. Pero por el camino, ni hecha aposta, justo ese día, justo a esa hora, no quería pasar nadie. No se vía un alma. No había más remedio. Ni mueca raspeó. Se acomodó el atillo al hombro. Agarró con fuerza el bastón. Y se adentró en el bosque. Entre los árboles predominaban los robles, los olmos y unos viejos carpes que crecían muy juntos. También había pinos y alerces. A sus pies crecían un tupido sotobosque. Donde se entrelazaban espinos, avellanos, prunos y madreselvas. Por lo general, en ese sotobosque abundaban las aves del bosque. Sin embargo, en aquella floresta reinaba un silencio ominoso. Ni mueca minaba con la vista clavada en la tierra. Respiró aliviada cuando, en cierto momento, en la espesura, empezó a repiquetear un pájaro carpintero. Bueno, aquí hay un ser vivo. Pensó, no estoy completamente sola. Se detuvo y se volvió pruscamente. No pudo ver nada ni a nadie. Pero por un momento estuvo segura de que alguien iba detrás de ella. Sentía que la observaban. Que la seguían a escondidas. El miedo le apretó la garganta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apresuró el paso. Le pareció que el bosque empezaba a clarear. Se iba volviendo más luminoso y más verde. Aunque en el arbolado iban predominando los abedures. Una revuelta. Dos revueltas más. Pensaba febrilmente. Un poco más y habré salido del bosque. Dejaré atrás el bosque junto con eso que me sigue a escondidas. Y seguiré mi camino. Wyrma, Wado, Siebel, Bruch. Ni siquiera oyó el murmullo. Captó movimiento con el rabillo del ojo. Desde unos helechos salió disparado de una forma gris, plana, de múltiples patas e increíblemente veloz. Ni Moe saltó un grito al ver las pinzas castañantes, grandes como guadañas. Las garras erizadas de espinas y pelillos. Los múltiples ojos que rodeaba la cabeza como una corona. Joder. Sintió una fuerte sacudida que le levantó del suelo y le empujó violentamente. Cayó de espalda sobre unos brotes flexibles de avellano. Se agarró a ellos, lista para levantarse de un salto y huir. Se quedó paralizada al observar la manza salvaje que estaba ejecutando en el camino. El monstruo de múltiples patas saltaba y giraba, con una rapidez inverosímil, agitando las garras y chasqueando con su aos aterrado las mandíbulas. Y alrededor de él, aún más rápido, tan rápido que los ojos no alcanzaban a verlo, lanzaba un hombre, armado con dos espadas. Ante los ojos de Ni Moe, paralizados por el terror, volaron por los aires, primero una, después otra, después una tercera garra amputada. La espada estoqueó en el cuerpo plano, del que brotaron unos hilos de pringue verde. El monstruo forzajeaba y se revolvía. Por fin, se lanzó de un salto salvaje en dirección al bosque, tratando de huir. No llegó muy lejos. El hombre le dio alcance. La pisó. Lo pisó. Tomando impulso, lo clavó al suelo con la punta de sus dos espadas a la vez. El monstruo estuvo mucho tiempo pataleando. Por fin, se quedó inmóvil. Ni Moe se apretó el pecho con las manos, intentando sosegar de un modo el corazón desbocado. Vio cómo su salvador se inclinaba sobre el monstruo muerto, cómo le separaba algo del caprazón variándose de un cuchillo, cómo limpiaba el filo de las espadas y las introducía en las vainas que llevaba la espalda. ¿Todo bien? Pasó un tiempo antes de que ni Moe cayera a la cuenta de que la pregunta iba dirigida a ella, aunque de todos modos era incapaz tanto de articular palabra como de levantarse del avellano. Su salvador no se dio mucha prisa en ayudarla a incorporarse del arbusto, coño. Al final tuvo que apañárselas a ella sola. Le temblaban tanto las piernas que apenas se sentía en pie. La sequedad de la boca no se le iba con nada. —¡Mala idea la de esta excursión en solitaria por el bosque! —dijo el salvador acercándose más. Se retiró la capucha. Los cabellos blancos como la nieve brillaron en medio de la penumbra del bosque. Ni Moe estuvo a punto de soltar un grito. En un ato reflejo se llevó el puño a la boca. —Es imposible —pensó. —Es totalmente imposible. Debo estar soñando. Pero a partir de ahora, siguió diciéndole al vino, examinando la placa metálica que tenía en la mano, ennegrecida y cubierta de una pátina. A partir de ahora, se podrá transitar por aquí sin correr ningún riesgo. A ver qué tenemos aquí. Id-ul-ex-9-0-0-0-8-beta. —¡Ja! Tú eras el que me faltaba en la cuenta número 8. Ahora la cuenta ya está cuadrada. ¿Cómo te encuentras, muchacha? —¡Ah! Disculpa, la boca como un desierto, ¿verdad? La lengua como una estaca. —Ya sé, ya sé. —¡Toma, he hecho un trago! —Nimo, he cogido la mano, tremulada. Con la mano trémula, la cantiplora que le ofrecía. —¿A dónde te diriges? —A-do... —¿A? —¿A Dorian? ¿Qué era eso? ¿Eso de ahí? —Una viguería. A la obra maestra número 8. De todos modos, lo importante no es lo que era. Lo importante es que ya ha dejado de ser. —¿Y tú quién eres? ¿A dónde te diriges? Sacudió la cabeza, tragó saliva. Y se decidió, sorprendida de su propia decisión. —Soy en Nimueverch Bledirab Gwyn. Después de Dorian iré a Anchor. De ahí a Gosbelen. A Letusa. La escuela de hechiceras de la isla de Zanef. —Ajá. ¿Y de dónde vienes? —De la aldea de Wirba. Pasado por Wado, Sibel, Bruch, Cast... —¡Oh! —¡Casterfur! —Es que... —¡Oh! Es que se me llena la boca de saliva. Trago y se me queda ahí. —Colenzco esa ruta. —Interrumpió. —La verdad es que te has recorrido medio mundo. Nimue, hija de Bledir. —En Arelusa debería tenerlo en cuenta para el examen de ingreso. —Aunque seguro que no te lo tienen en cuenta. —Te has impuesto una meta ambiciosa, muchachada aldea de Wirba. —Muy ambiciosa. —Ven conmigo. —Bueno... Nimue seguía moviendo las piernas con rigidez. —¡Buen señor! —¿Sí? —¡Gracias por salvarme! —Es a ti a quien debería de dártelas. Desde hace bastantes días estaba esperando que apareciera alguien como tú. Todos los que pasaban por ahí lo hacían en grupos numerosos, ruidosos y armados. De modo que nuestra obra maestra, número 8, no se decidía atacar. No asomaba la nariz de su escondrijo. —Tú lo has hecho salir. Desde bastante lejos habría sabido reconocer a una presa fácil. Alguien que viaja solo, no muy grande, sin ánimo de ofender. El extremo del bosque estaba, por lo que se pudo ver allí mismo. Más allá, junto a un grupo de árboles aislados, esperaba el caballo del albino, una yegua valla. —Hasta Dorian, dijo el albino, habrá desde aquí como cuarenta leguas. Para ti tres días de camino, tres y medio, contando lo que queda de hoy. ¿Eres consciente de eso? Nimue sintió una euforia repentina que compensó el aturdimiento y otras consecuencias del susto. —Es un sueño, pensó. Seguramente estoy soñando, porque esto no puede ser real. —¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Nimue se armó de valor. —¡Esa yegua! Casi no podía articular de los nervios. —¡Esa yegua se llama Sardinilla! —¿Por qué todos estos caballos se llaman así? —¿Por qué tú eres Geralt de Rivia? —El brujo... —El brujo Geralt de Rivia. Él la miró largamente. Callaba. Nimue también callaba, con la mirada clavada en el suelo. —Eh... No sé quién está hablando. —¿En qué año estamos? —En el 1300... Levantó los ojos asombrados. —En el 1373, después del renacimiento. En ese caso, el albino se frotó la cara con la mano enguantada. Y al de Rivia hace ya mucho que no vive. Murió hace ciento... ciento cinco años. Pero creo que... estaría contento, sí. Estaría contento si supiera que después de ciento cinco años la gente le recuerda. Que recuerda quién era. Que recuerda incluso el nombre de su caballo. Sí, creo que estaría contento, si pudiera saberlo. Ven, te acompañaré. Caminando un largo rato en silencio, Nimue apretaba los labios. Avergonzada, había decidido no hacer más comentarios. Delante de nosotros rompió el tenso silencio el albino. Hay un cruce y una carretera. El camino a Dorian. Llegará sin peligro. El brujo general de Rivia no ha muerto. Sultó de improviso Nimue. Solo se ha marchado. Solo se ha marchado al país de los manzanos. Pero regresará. Regresará. Pues así rezará la leyenda. Leyendas, traiciones, cuentos, fábulas e historias. Debería haberme lo imaginado. Nimue de la aldea de Wirba. Tú, que te diriges a la escuela de hechiceras de la isla de Zaneth. No te habrías lanzado a tan insensato viaje de no haber sido por las leyendas y cuentos con los que has crecido. Pero no son más que cuentos, Nimue. Solo cuentos. Con todo lo que te has alejado ya de tu casa, tendrías que entenderlo. El brujo regresará del otro mundo. Nadaba su brazo a torcer. Regresará para proteger a la gente cuando de nuevo reine el mal. Mientras exista la oscuridad, serán renacidos necesarios los brujos. La oscuridad sigue extendiendo. Él estuvo largo rato callado, mirando hacia un lado. Finalmente volvió la cara hacia ella y se sonrió. La oscuridad sigue existiendo, aseguró. A pesar de los logros del progreso, el cual, como se nos manda creer, tiene que iluminar las tinieblas, eliminar las amenazas y ahuyentar los temores. Aunque hasta ahora el progreso no ha cosechado demasiados éxitos en este terreno, hasta ahora el progreso no ha hecho más que inculcarnos la idea de que la oscuridad son solo supersticiones que oculta la luz y no tenemos nada que temer. Pero eso no es verdad. Si hay que temer, porque siempre, siempre existirá la oscuridad. Y siempre estará presente el mal en la oscuridad. Siempre habrá en la oscuridad colmillos y garras, crímenes y sangre. Y siempre serán necesarios los brujos. Y ojalá siempre aparezca justo allí donde hacen falta. Allí donde se escucha un grito de socorro. Allí donde los llaman. Ojalá que cada vez que alguien los llama, se presente con una espada en la mano. Una espada cuyo brillo atravese las tinieblas. Cuya claridad deshaga las sombras. Bonito cuento, ¿verdad? Y termina bien, como tienen que terminar todos los cuentos. Pero... Farfulló Nimue. Pero entonces, ¿cien años? ¿Cómo es posible qué? ¿Cómo es posible? Esas preguntas. Le interrumpió sin dejar de sonreír. No puede hacerla una futura recta de Aradetusa. De una escuela donde enseñan que no hay nada imposible. Porque todo lo que hoy es imposible mañana se volverá posible. Ese lema debería colgar a la entrada de ese centro de enseñanza. Que pronto será el tuyo. Buen viaje, Nimue. Adiós. Aquí nos separamos. Pero... Ella sintió un alivio repentino y un terrente de palabras empezó a brotar de sus labios. Pero yo querría saber. Saber más cosas. De Yennefer. De Ciri. De cómo acabó de ver aquella historia. He leído. Conozco la leyenda. Lo sé todo. Sobre los brujos. Sobre... Caer Moren. Hasta me sé el nombre de todas las señales de los brujos. Cuéntame, por favor. Aquí nos separamos. Interrumpió con suavidad. Ante ti está el camino que lleva a tu destino. A mí me aguarda una ruta muy distinta. El cuento se alarga. La historia nunca termina. Y en cuanto a las señales... Hay una que no conoces. Se llama Sonme. Mira mi mano. La miro. Ilusión. Ah, no. Ilusión. Aún alcanzó a oír Nimue desde muy lejos. Todo es ilusión. ¡Eh, moza! No te duermas que te roban. Nimue erzo la cabeza. Se afló los ojos y se levantó del suelo. Me adormilé. Estaba dormida. ¡Y tanto! La mujer corpulenta que conducía del carro se echó a reír en el pescante. ¡Reraquete dormida! ¡Como un tronco! Dos veces te llamé a gritos y tú nada. Ya me iba a tirar del carro. ¿Estás sola? ¿Qué andas catando? ¿Acaso buscas a alguien? ¡A un hambre! ¡De pelo blanco! ¡Estaba aquí mismo! Aunque puede que... Ya no estoy segura. Segura. He dicho no sé por qué. A nadie viera por estos pagos. Repuso la mujer a su espalda por detrás de una lona. Asomaba la cabecita de dos niños. Veo que estás por los caminos. La mujer indicó con los ojos el latillo y el bastón de Nimue. Voy a Dor... Yo a Dorian voy. Si gustas te llevo. Siendo que tú también vayas hacia esta parte. Gracias. Nimue se encaramó al pescante. Mil gracias. ¡Arre! La mujer sacudió la bridas. Vayamos pues. Mejor en carro que no fatigando las patas. ¿A que sí? Uy. Me supongo que no podrás con tus huesos para quedarte aquí transita en mitad del camino. Dormías. Ya te digo. Como un tronco. Suspiró Nimue. Ya lo sé. Estaba agotada y me quedé dormida. Y apenas he tenido... ¿Sí? ¿Qué tuviste? Volvió la vista. Detrás quedaba el negro bosque. Delante la guardaba el camino entre hileras de sauces. El camino a su destino. El cuento se alarga. La historia nunca termina. He tenido un sueño muy raro. O sea que tiene una nueva señal debido a la... A la raposa. O es... Una cosa que yo no he entendido muy bien. Vale. Pues nada. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este último capítulo. Porque ya está. Se acabó... Se acabó la estación de tormentas. Y se acabó todos los libros de Andrés Sarkowski. En referente a El Brujo. No sé si tendrá más. La verdad es que no sé si empezar a leerme archivo de las tormentas. O seguir con Mundo Disco. No estoy seguro. Ya veré. Pero tengo pensado poner libros. Así que no os preocupéis. Que va a haber más. Me gustaría que en los comentarios pusieseis... Porque esto lo estoy grabando a las once y media de la mañana. Cuando vais a verlo vosotros. A las cinco o a las seis. No estoy seguro de cuándo lo pondré. O a lo mejor a las cuatro de la tarde. Así que voy a estaros leyendo. ¿Vale? Así que... Eso. Muchas gracias por haber visto. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este libro. Sé que he leído un poquito mal esto al final. Porque ya me estaba tocando la garganta. Y... Poco más que contar. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Y recordad que sonríe gratis. Así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente libro. Adiós.